Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con Javier Alas. Javier, gusto de saludarte. Me alegra bastante reencontrarse después de tantos años de ser amigos, desde niños incluso. Contame, Quesalcepeque quiere saber qué ha hecho Javier Alas. Bueno, he hecho un poco de literatura y un poco de pintura. ¿Cuántos años de verte retirado de Quesalcepeque? Desde los años 90, ya bastante tiempo. Demasiado. Siempre trato de volver. Sí, sí, tenés que volver. Hablamos de la literatura. ¿Cuántas obras y de qué corriente has escrito? Bueno, he cultivado algunos géneros. Poesía, ensayo, aforismo, narrativa. Así que he tratado de llevar varios como géneros. Una corriente específica no he manejado porque son diferentes temáticas y abordajes dependiendo del género. Y también he hecho pintura. He hecho cinco, estoy preparando mi quinta exposición individual con una galería de arte aquí en el país. También me representa una galería de arte en Guatemala. Así que he llevado un poco paralelo a la actividad plástica con la literatura. Efectivamente, ¿a qué edad? Te conozco desde niño, nos conocemos desde niño. ¿A qué edad descubriste tu talento artístico en una y a qué edad en la otra? Bueno, gracias por concederme algún talento. No sé en realidad si lo merezco, pero creo que con la literatura fue como más precoz todo, ¿no? Con la literatura empiezo con una conciencia de lo que eran las letras en 1985, ¿no? Y con la pintura es como más reciente, es como desde el 96, 97. Y cuando empiezo a trabajar con una galería de arte, es como una bienal de arte latinoamericano, la Galería 1-3, desde el año 99. El artista atraviesa una situación como la de los padres. Crea obras como los padres crean hijos, pero hay un hijo que es más talentoso, que le da más éxito. En ese caso, de tus creaciones, ¿qué obra en el ámbito literario te ha dado más exaltación y proyección como artista literario? Bueno, creo que la poesía me catapultó un poco, porque gracias a la poesía pude participar en eventos invitados en España, en México, en Estados Unidos. En uno de partí con José Saramago, que yo ya sabía que le iban a dar el premio Nobel de Literatura. En otro evento compartí también con Warso Inca, que ya era un premio Nobel de Nigeria, ¿no? Entonces, la poesía me ha dado muchas satisfacciones, y no solo literarias, sino que también en el ámbito de la amistad entrañable de mucha gente, ¿no? No hay un libro en particular que te pueda decir homogénero que me haya dado más que otro, pero definitivamente tengo mucho que agradecerle a la poesía. La pintura, que reparaba en un detalle que vos planteabas, que tenés representación de una galería soradolena y una guatemalteca. Y a eso se proyecta al nivel, al denunciar de que andás en un nivel alto en el espectro de la pintura. Yo diría que no a un nivel tan alto, pero sí tengo un cierto reconocimiento centroamericano. Y gracias a las galerías que me han representado en distintos eventos, mi obra se ha podido dar a conocer en ferias, museos, galerías de otro lado, ¿no? Entre Estados Unidos, México, España. Incluso participando en una subasta de arte en la madrileña Casa de Subasta Turán. Esa fue una donación, doné mi obra para la causa que tenía el padre Arrupe por ahí, ¿no? Entonces fue un éxito, por cierto, esa subasta. Se vendió toda la obra salvareña y los artistas salvareños pudimos también contribuir. Tienes una metamorfosis ambivalente artísticamente a partir de la literatura y la pintura. ¿Hay algún otro elemento ahí o medio artístico en el que se instaza alguna inclinación? Y si existe, ¿qué nivel de desarrollo tiene eso? Bueno, primero, permíteme disentir contigo, porque no siento que haya una ambivalencia. Siento que hay un mundo interno que no vamos a entrar a juzgar si es muy grande o muy pequeño. Es el único mundo que tengo es mío. Y este busca una vehiculización hacia el exterior que a veces asume la forma de un cuadro y otras veces asume la forma de un poema, de un aforismo, de un ensayo o de un relato, ¿no? Entonces no siento contradicción. Siento que soy yo con ese pequeño mundo tratando de buscar el cauce adecuado en cada cual. Pero la otra parte de tu pregunta... Perdón, perdón. Quise decir, a mi valencia que tenés dos valores artísticos. ¿Qué? Sos pintor y sos literato. Pregunto. Pero también siento... Creo que ninguno compite con otro. Creo que cada cosa ha buscado y encontrado su canal. Pero si me preguntas, ¿qué otra espinita tengo? ¿O de otro género artístico que te llame la atención? Pues me habría encantado dedicarme, y lo digo sin poses, pero me habría encantado dedicarme a hacer un poco de cine y un poco de música también. Siento que desprecié mi vida con las letras y la pintura. ¿De la música? ¿Qué género de música? Ah, rock. Rock y metal últimamente. Sinfónico. ¿En el caso de la música, del rock sinfónico, qué escribir o ejecutar? De hecho, compuse algunas canzoncitas que eran más bien como rock alternativo, más bien. Ah, cuando tenía 15 años. Inéditas. Sí, tendría unas 6 canciones, pero sin conocimiento de solfa, porque no me dediqué a eso, me dediqué a pintar y escribir. Sí. En el caso ese de la música, ¿qué nivel de proyección tuvo eso? No, no, no. Con la música solo hice unos pininitos. Yo era muy joven, entonces no podía viajar a Ciudad Delgado, donde había una banda en la que tocaba la batería. Entonces, una vez esa banda se presentó acá, en una fiesta, para amenizarla o para amenazarla, todavía no sé. Yo toqué la batería en las dos canciones que había enseñado. Y eso fue todo mi aproximación. Esa fue toda mi aproximación a la música, pero a nivel personal, compuse algunas canciones que por ahí están, pero no lo desarrollé, ¿no? Porque me dediqué a la literatura y a la pintura después. Sí. ¿No has tenido propuesta o proyección de ese arreglo? No, no, porque no me desarrollé, pero siento que por ahí pude haber dado un poco más. Y con el cine, pues, siempre he tenido una inclinación bien fuerte por Séptimo Arte, entonces, no me quiero morir sin hacer un corto animado. Yo voy a hacer algo sobre el pozo y el péndulo después. Antes que se me olvide, una pregunta de dos lados, muy personal. ¿Qué pasa de Roxana, que hace tu hermana y tu mami, la mía Julia? Bueno, mi mamá anda aquí, todavía vive ahí coleando, la acabo de ver, muy linda, con los achaques normales de la edad, y mi hermana emigró como mis otros dos hermanos, entonces, están entre Canadá y Estados Unidos. Sí, yo recuerdo también a todos. Bueno, algo que querrás dejar como cierre de la entrevista, Javier, digo, alguna moraleja, algún consejo a los amigos que nos puedan ver, algún elemento que querrás compartir. Solo quiero exerrar mi profundo cariño a este pueblo tan lindo, Quezaltepeque, que es semillero de gente tan talentosa. Acabamos de ver un evento en el cual Tony Montenegro, el profesor Montenegro, nos asiste a todos con su literatura, bueno, entonces, siento mucho cariño y admiración por Quezalte, y por los quezaltecos, por todos ustedes. Bueno, Javier, muchas gracias, me alegra de haberte encontrado, y saludarte, y quedamos compartidos también, gracias a Jason Galvez, que nos da la oportunidad de tener este acercamiento, así que seguimos tenientes, Javier. Muchísimas gracias a ustedes. Una pregunta, hay una orquesta que te compró los derechos de algo, de una pieza, ¿qué fue eso? Compartidme esa experiencia. No, eso fue, vamos, Germán Cáceres tiene un festival acá, Germán invitó a un músico estadounidense, un músico contemporáneo, eso, de Decafónico y todo eso, que se llama Daniel Kessner. Vino Daniel, y una persona de la Secretaría de Cultura le llevó un lote de libros. En ese lote de libros venía un libro de ganadores de poesía en los Juegos Florales, y hubo casualmente en ese libro una intervención mía, porque también había obtenido un premio. Él andaba buscando ideas para una cantante que él estaba componiendo, y dio con un poema mío del trabajo ganador. Entonces, le pidió a Germán Cáceres contactarme, Germán me llamó, me puso en contacto con Daniel, y autoricé a Daniel a que compusiera una cantata basada en ese poema mío, y en otros fragmentos de poesía de Ángel Silesius y de Walt Whitman. Luego él fue a presentar esta cantata, que se titula en el centro de la República Checa, un festival de música espiritual, y luego se grabó el disco, un disco compacto en Capsule Records de Nueva York y todo. Entonces ahí viene mi poema, cantado por una soprano checa o no sé qué, y con la traducción y la historia que cuenta Daniel también. Entonces sí, fue como una cantata basándose en mi pueblo, porque Daniel dice que había andado buscando ideas para esa cantata, y que hasta que vio mi poema, y lo pudo entender porque meses antes había elevado su comprensión del español, entonces lo pudo entender, y dice que las ideas empezaron a fluir, y la cantata la tenía bosquejada en dos, tres días, por mi poema. Es un poema de reflexiones de Dios, y todo eso. Qué bien, o sea que tu inspiración sirvió de inspiración. Bueno, sí, suerte, porque ese poema yo lo había roto, porque decía, yo no soy esto, y había quedado en ese libro, entonces nunca hubiera existido. Si no hubiera ganado un premio, si no hubiera sido publicado, y si no le hubieran dado el libro, esta persona es cultura, entonces con cultura Atenia, entonces no existiría la cantata. Perfecto, voy a cerrarla en televisión. Gracias. 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 Gracias.